Esto lo voy a dejar así grabando, vale chicos, porque supongo que meteré varios tierlis de comida, por decirlo así, para un vídeo también, así que venga. Cueta de Asurtido, me es bastante B, Cueta de Asurtido. Para mí, la Cueta de Asurtido tiene una de las mejores galletas que existen, ¿vale? Ya, pero... Las galletas esas que son rellenas de limón. Y qué rico, sí. Pero claro, una... Pero para mí eso se sube a A. Pero claro, es que las demás son como una de misa. Las Chisahoy son... Son A. Chisahoy y B. Chisahoy y B. Y las Oreos son S. Las Oreos son S, o sea... Tostarica, Tostarica, Tostarica también. Tostarica para mí es una B. No... Las Artiak estas, la... Oh, eso es una S. Es una S como una casa. Una B y casi una C. No me gusta nada el barquillo. Las Marías son una D. O sea, son muy simples. Una D. Las Campurrianas otra S, las Campurrianas, por favor. Una B, una A, una A. Los felipinos... Me gustan, pero no... Los felipinos están muy sobrevalorados. Le voy a poner una C. Una A. No hace... Las Napolit... Las Napolitanas son una Tierly, está... Es alto. Las Napolitanas es una S. Sí, sí, una S. Las galletas de mantequilla. Mira, voy a... Voy a bajar... Voy a bajar las Campurrianas y las Artiak A. Porque... Porque las galletas de mantequilla y Dinosaurus se merecen una S como una casa. O sea... Por favor. Yo quiero decir... Galletas de mantequilla una A y Dinosauri una S. Igual... Dinosaurus igual es la mejor galleta del mercado. Como tal. Puede ser. Princesa... Para mí, Dinosaurus y Tostarrica se están discutiendo aquí a hostia. Princesa... Fuera. Pickup tampoco sé qué es, así que fuera. Lu... ¿No me puedes hablar de mi idea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo los pones? ¿Cómo? ¿Todas? ¿Qué pasa? ¿Comida rápida? ¿Todas los dioses? ¿Cómo los pones? ¿Qué? ¿Cómo los pones en B? ¿A quién? ¿A Tostarrica? ¿Es por Tostarrica? ¿Sí? ¿Qué 3K? ¿Es por las Tostarricas? ¿En serio? Joder, chavales. ¿Qué? ¿Qué? No sé, a ver. En mi opinión. A mí me encanta... También Dinosaurus me parece la mejor... La mejor galleta del mercado. Y de segundo a solo. No, esas son las napolitanas, por favor. Y las galletas de mantequilla están buenísimas. Las chips a joy las tengo en B, ¿eh? O sea... No, en B. En B. B de boca. Boca, yo te amo. No. Vale, ¿qué más de comida hay, Manuel? Eso primero es una paella. ¿Sí, no? Espérate. ¿Qué busca? No, no, no. Una paella, sí. Sí, es una paella, ¿no? Paella es Rafael Nadal. No hay discusión. La... Ya... Es Rafael Nadal. Para un alicantino... No puedes decir eso, Manuel. Para ella es decente. Yo no soy delicante, tío. Lo siento mucho. Vale. Sobrasada. La sobrasada es una delicia. Para mí es decente. Unifaz. Estos son migas. ¿Son migas? Estas migas no son santos de mi devoción. Las migas tampoco, la verdad. La buena, pero... El jamón de pata ibérica para arriba. Mi ver... Rafael Nadal. Mi ver es Rafael Nadal. Y las croquetas... Rafael Nadal. Rafael Nadal y prioras tierlis, a ver más. La priora de todas. Buah. Eso es el saladía rusa. Eso es el saladía rusa. Rafael Nadal también. Vamos. Para arriba. Yo lo pongo en delicia. Bueno, en delicia porque es que a mí me pasa una cosa con la saladía rusa. Mira, te voy a... Como mucha... A mí la mayonesa me cansa muchísimo. Sí. Yo lo pongo en delicia. Es decir, te voy a bajar el jamón a delicia. Porque no quiero tantas Rafael Nadal. Pero es que la han seguido. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es eso? ¿El jamón cómo con todo lo vas a bajar? Es un cachopo. Que no sé qué es. Un cachopo es un filete empalado. Ah. Pero tiene dentro jamón york y queso. O jamón serrano y queso. Lo que viene siendo un San Jacobo. Yo lo pongo en rafa... No, pero tiene también el lomo o la pechuga. Delicia, vale. Es un filete de carne. ¿Eso son callos? Callos madrileños. Basura. Yo voy a poner en delicia. El chorizo Rafael Nadal. El chorizo delicia, sí. Eso es una crema catalana de Rafael Nadal. La crema catalana es Rafael Nadal. No se discute. Es que yo nunca he probado la crema catalana hasta que la probé este año y me he vuelto adicto. Y los siguientes son unas bravas. Las bravas son rafa de Nadal también. Puh. Son rafa de Nadal, sí. En saimada. Delicia. Le voy a poner en delicia porque el discocho me calienta. El pantumaca. El pantumaca es delicia. Pantumaca. Pantumaca es delicia. Con alioli. El pantumaca con alioli es delicia. ¿Eso es una zavada? ¿Es una zavada? No le voy a poner en basura. Yo lo tengo que poner con los callos. Para mí es lo mismo. Es que parece lo mismo, además. ¿Qué es? ¿Eso es el salmorejo? El salmorejo. Le voy a poner en delicia. Delicia. A lo mejor delicia. Esto es... Esto es... ¿Puede ser que hasta un alobado? No se, parece algo... Como pescado en alobo, ¿no? Sí, parece pescado chifrito. Lo voy a poner en decente. Es pescado chifrito, vaya. Decente. ¿Y qué es esto de ahora? No lo veo. ¿Dónde sí que es? Creo que es un cocido o es una especie de potaje. Yo todos los potajes en basura. Lo siento. Las tapas. Las tapas son delicia. Las tapitas delicia. Y los cam... Camara robada. Estáis locos de la cabeza. Si estuviera... Estoy de acuerdo. Si estuviera frago de un bocadillo, diría delicia. Pero de bocadillo es asqueroso. El púlgo a la gallega y la autotica patata son Rafael Nadal. Las dos. El púlgo a la gallega está buenísimo. A mí el pulpo... Buenísimo. Es que a mí el pulpo no me gusta mucho. Lo voy a poner en decente porque está bueno. Pero se me hace muy chiquioso. Y la autotica patata en Rafael Nadal. Y si tengo que ordenar las delicias, dejo primero la grama natalana, la segunda la tortilla patata, croquetas y las patatas bravas. Voy a dejarlo así ya. En serio. Esto es amor puro y duro por la comida. Si venís a España, no podéis impedir ni una grama natalana ni una gordita patata. Si eso es el LOL Solano, no sé por qué. LOL, no te darás gracias, corazón. Vale, siguiente mano. El pulpo, please. Tío, es que el pulpo no me gusta, te lo prometo. El de la derecha. Están todos aquí. Están todos, están todos. ¿Es de fast food? Fast food, sí. Los cien montaditos son una A. Es barato y está bueno. Espera, escúchame, escúchame. Que dime, dime. Esto ya es... Marcas. ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo se dice? Cultural. Sí, sí, sí. Con granada. Verde. A mí no me sale des montaditos, ¿eh? Eh... Me sale en americano. No sé por qué. Te paso link porque a mí sí me sale. Pásamelo, pásamelo. Yo por ciertas cosas tengo que meter a ciertos restaurantes en Tiel Alto. No vaya a ser que me despidan. No, no, aquí lo que brinda, lo que es, es lo que es. Así que yo se siento, pero Pipis lo pongo como santo de vida de emoción. ¿Me da el pan? Voy a dar mi opinión. Aquí las cosas vienen por... ¿cómo se llama? Sí. Por... cultural. Yo que vivo en Granada y las tapas están tan buenas, no necesito cien montaditos. También es verdad. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo el cien montaditos lo bajo a una D porque me parece una estampa. ¿Viena que es? ¿Viena no sé lo que es? Viena no tengo ni suerte, así que le ponen una F. Una F. El KFC es de los... El KFC es una F. Sí, no... Sí, KFC es Dios. Buller King, una A. Depende para lo que sea, claro. Las hamburguesas de euros están buenas. Pero el pollo... El pollo de rebosazo está muy bueno del KFC. El Buller King digo yo, ¿eh? Ah, el Buller King tiene cosas muy buenas también, sí. Pero los helados no me gustan. El Carl's F, pues no sé lo que es. Sí, la F. Es... Lo voy a poner en una C. No me voy a comer un bocadillo. Yo no una E. Eh, Fat Guys... No sé lo que es, así que doy la F. Una F. Fat Guys yo lo pongo en una B porque tiene una hamburguesa buenísima. Sí. Pero carísimas. Yo he ido... Yo... Ahora viene... Yo al Ginos he ido. Está muy buena comida, pero es cara, así que voy a poner una B. Yo al Ginos lo voy a poner en una C. El Telepizza... Telepizza. Antes era el mejor, pero ha perdido bastante conforme al Dominos. Para mí es una C. Yo... Telepizza lo pongo en una D. No me gusta nada. Yo creo que el Domin... Yo creo que el Domin... El Dominos le pasó hace bastante al Telepizza. El TG es una A. El TG hace muy buenas hamburguesas, ¿eh? Sí. Ahí estoy contigo. Enrique Tomás... No sé ni qué cojones. Otra F. No sé qué es. Taco Bell, una A. Me gusta mucho. Taco Bell a mí me gusta mucho también, una A. Sí. La Sureña... La Sureña... Una B. Con todos los Ginos. Yo ni... No sé lo que es. Es de... Es de... Junto con el... Ponen 100 montaditos. Es de tapeo y tal, pero más de marisquito y tal. Está muy bien. El Goico... Ah, pues... El Goico... El Goico... El Goico es una S, ¿eh? El Goico tiene mucha calidad. Goico Rill tiene mucha calidad. Es una S. Yo voy a poner en una A. El Papizza... Lo voy a poner en una D. Porque ni fun y fa. El Foster... Me llama la atención. El Foster es una A. El Foster es una A. Está muy bien. El Foster... El Foster para mí es una S. Para mí es una A. Está muy bien. El Vips nunca ha ido, pero la... Pero... Pero... La... ¿Cómo es? La Vaconesa. Sí. La Vaconesa. La Vaconesa me convirtió. Así que una S. S. Que yo trabajo en el Vips, chicos, ¿vale? Trabajo en un Vips. Así que aquí no sé... Este canal nos habla mal del grupo Valsea y de Vips. O sea, Vips, Burger King, Foster, Domino's Pizza va a la S. Por cierto, también. Me voy a hacer el mejor restaurante de pizzas de comida rápida. Fuera de coñas. Jones, C. Papa Jones, sí, una C. Pero aunque tiene más calidad que Telepizza. Sí, voy a bajar Telepizza. Y voy a poner... Es una S. Es el mejor restaurante de comida rápida de pizzas. Sin más, ¿eh? La Tarlatela la voy a poner en una B porque es carísima. Es carísima. Es carísima. Como me gustaría ni que la tuviese para lo que cuesta. Tarlatela, sí. Sí. Vale. Vamos a ver. Está muy bueno. El Rips es que es... Pero sigue siendo mejor el Foster. Entonces... Yo lo pongo en... Yo lo voy a poner en una B. Yo en una B. Porque el Foster no tengo en A. El McDonald's... Yo cuando éramos pequeños creía que el McDonald's era el mejor. Pero a día de hoy diría que mejor el Burger King. En muchos aspectos, la verdad. Yo el McDonald's lo voy a poner al lado del Burger King, ¿vale? En A. ¿Por qué? Por... Se complementan, ¿vale? Sí, también es verdad. Las patatas del McDonald's y el helado del McDonald's son... Mejores. Son mejores, cierto, sí. Y el Top... Y el Tommy era este, que no sé si sabes qué es el de... Este es el tipo que hay rollo de los 80 o americano, ¿sabes? Es mi idea. Pero por el rollo, en vez de poner una F, lo voy a poner en una E. Yo lo pongo en una D. Y el Pass and Company, los pocadillos para el McDonald's son muy buenos. Lo voy a poner en la B. También. Yo lo voy a poner en la D porque, repito, como Subway, no me gusta comer pocadillos en la calle. Así que... Vale, chicos. Estos han sido varios tops de comida. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like y haremos más. Abajo tenéis Discord, tenéis Telegram, para uniros al canal y demás. Nos vemos, chicos, en la siguiente. Bye.